Ese pincel ha sido un recomendación de ese caso, ¿ok? Ok, déjame decirte los colores para ellos, el blanco, el morado y el verde. Hoy lo más quiso trabajar con verde, lo más quiere ver. Pero esos son los tres colores, los negativos son rojo, amarillo y naranja. Hola, 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 ¿cómo estás?